A vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas prácticamente sin cambios. Las máximas van a rondar los 25 grados. 13 marca esta hora en el centro de la capital después de una noche en la que las discotecas han vuelto a ser casi lo que eran. Por fin se puede bailar el grafista, que lo llevo haciendo en realidad desde hace un par de meses, pero por fin es legal y solo me apetece bailar con mis amigos, conocer a gente, es como la parte más divertida de la discoteca. Siempre tenemos en cuenta la distancia de seguridad, las medidas sanitarias recomendadas. FPV2, por supuesto. Y con esas medidas sobre todo pasarlo bien, que ya ha pasado un tiempo y ahora que se ha regulado todo, ha avanzado la medicina, ahora estamos bien. Sí, disfrutar un poco y pasarlo bien con los colegas, que es lo importante. Se vuelve a bailar legalmente, como nos decían, y vuelven los turistas en los puentes que tenemos por delante. Los hoteles en el centro rozan el 90% de ocupación. Tenemos previsto que se llene, sí, 100%. Un comienzo para empezar a funcionar bien otra vez. Pues muy bien, ocupación alta. Vamos a estar notando que está subiendo bastante el turismo. Y con la inauguración de los musicales y todo, pues vamos, bastante bien. Todo, totalmente lleno. Este puente, el de noviembre, los dos de noviembre y el de diciembre entero. Ya parece que la cosa vuelva a su normalidad. La incidencia acumulada en los últimos 14 días aquí en la Comunidad de Madrid continúa descendiendo y se situa en 51 casos por 100.000 habitantes. Tres puntos por encima de la media nacional por franjas de edad. La mayor incidencia en la comunidad se da en menores de 11 años. Superan los 85 casos por 100.000 habitantes. Les sigue la franja de 40 a 49 años en la que la incidencia roza los 58 casos. Los contagios siguen bajando y el lunes se recuperan las visitas en los hospitales para los pacientes ingresados por causas, lógicamente, que no sean COVID. Si tiene intención de hacer obra en casa o en su edificio, seguro que esto le interesa. La Asociación de Empresas de Reforma y Construcción advierte la subida del precio de los materiales como el cristal o el aluminio se han disparado en torno a un 30% en los últimos meses y está llevando a paralizar proyectos de rehabilitación de edificios ligados a las subvenciones. En el tiempo en el que la comunidad o el ayuntamiento da el visto bueno a la subvención, el presupuesto que se presentó al cliente nada tiene que ver con el precio de los materiales en ese momento en el que se acomete la obra. Esto en cuanto a las obras de rehabilitación de edificios. Para las reformas de viviendas de pisos se ha pasado de dar presupuestos válidos para dos, tres meses, hacerlo para no más de diez días. Y a esto suman la falta de albañiles. Fernando tiene una pequeña empresa de construcción, lleva 15 años en el sector, Adrián, una de reformas. A los dos les encontramos en un almacén de materiales de construcción, comprobando una semana más que el precio de los materiales sigue subiendo. Está subiendo todo a pasos agigantados. Hay cosas que están subiendo todos los meses. Ahora mismo la perfilería del Pladur. La perfilería del Pladur cada dos meses está subiendo un 10 o un 15%. ¿Tanto como para tener que hacer presupuestos de mes a mes de 15 días en 15 días? Exacto. Es que varía, cambia cada semana o cada mes, cambia el precio de golpe. Yo que me dedico a la construcción en general de viviendas, ahora mismo una vivienda me ha subido la cristalería y solo la cristalería son 550 euros de diferencia. Más. De cuando yo pasé el presupuesto hace seis meses, ahora que es cuando se está creciendo la casa, es la diferencia que hay ya. El aluminio está el doble de precio, porque antes una ventana valía 400 euros, lo piden 750, 800 euros. La misma ventana que hace un año. ¿La misma? La misma. A lo mejor una reforma general costaba a lo mejor unos 25.000 euros, ahora está por los 35, 33, unos 8.000 euros más. ¿Y todo por el cristal, por el precio del aluminio? Por el precio del aluminio. Y ahora mismo nosotros con una vivienda que a lo mejor das plazo para empezar a construirla de un año, de seis, siete meses, tú no puedes cerrar un presupuesto de una vivienda para hacerla dentro de seis, siete meses, según está el mercado. Porque no sabes lo que va a pasar. Quien paga esto en realidad es el cliente, es el que está pagando las consecuencias. Está la cosa seria. ¿Y para encontrar albañiles? Más todavía. Eso es peor todavía. La gente joven no quiere la construcción y cada vez más difícil. ¿No hay albañiles? No, es que no hay. Ya la gente mayor se ha jubilado y ya no hay. Los que sabían. Los que sabían. Los profesionales. Exactamente. Porque hay lo que son, por decirte, un peón de obra y eso hay muchos. Pero lo que son no necesitamos nosotros. Necesitamos gente que sepa. Y Elena, nuestra siguiente protagonista, era promotora, en este caso promotora inmobiliaria, ahora activista antidesahucios, después de haber perdido su propia casa. Elena Jiménez. Elena Oca ha pasado de ser una promotora de vivienda a perder su casa por un desahucio, ya que la tenía como aval de su empresa. La situación cambia cuando Caja de Ávila me dice que confíe en ellos, que hipoteque la casa a servicio de la deuda. No es el perfil habitual de quienes pierden su vivienda por falta de pagos, el suyo era un chalet de 540 metros cuadrados, pero cuenta que también hay casos similares al suyo. Ha habido muchas familias de clase media que lo han perdido todo, lo que pasa que mucha gente no quiere decirlo, ¿no? A ella le han estado ayudando desde la plataforma de afectados por la hipoteca y ella ayuda ahora a otra gente en situaciones similares. Les asesoro lo que puedo y es más, en algún desahucio yo intento ir siempre de mediadora con la comisión judicial. Ahora, gracias a su madre, puede tener una vivienda para sus dos hijos y sus dos perros. Margarita, venga a rellenar la encuesta del administrador. Voy. A ver, ¿quieres calefacción central 24 horas? Sí. ¿Y pagar menos en la factura energética ahorrando un 60% de energía? Sí. ¿Y mejorar la instalación sin pagar derramas beneficiándonos de los fondos europeos? Claro que sí. Pues tú lo que quieres es el plan Remika Hybrid Plus. Descubre el calor más económico en Remika.es. Esta semana en A Vivir Madrid. Claro, es que se juntaban las ganas de bailar. La pasión por el baile y luego el regalo por ganar tu categoría era una moto, un Enduro 75, nunca me olvidaré. Este sábado a la una de la tarde. Yo le digo a Fernando Treva, digo, Fernando, si es que hablo muy rápido. Yo no sé, dice, a ver, ¿tú has oído de mí que esa escena esté mal o que tú lo dices mal? Pues tú tranquila. Miriam Díaz-Aroca, nos vamos a acordar mucho de ti cuando te veamos entre los reconocimientos. A Vivir Madrid con Macarena Berlín. Cadena Ser. A Vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador. Del deporte, el parón de selecciones ya se ha cobrado la primera lesión para un jugador del Real Madrid. Héctor González, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Eden Hazard ha abandonado la concentración belga después de la lesión muscular que sufría en el partido de su selección el pasado jueves. Lo que le hace ser ya duda para las próximas citas del conjunto blanco. Sin fútbol en primera este fin de semana. Mañana España juega en la final de la Nations League ante Francia. Sí que hay competición en segunda. Mañana domingo juegan los tres equipos madrileños. Alcorcón, Burgos y Derbi, Fuenlabrada, Leganés. En la primera iberdrola femenina, el Atlético recibe hoy al imbatible líder, el FC Barcelona. En baloncesto, derrota del Real Madrid en la Euroliga, 74-68 en la cancha de Olimpiakos. En Atenas, donde William Goss y Tavares fueron los mejores del conjunto blanco. Hoy a las dos de la tarde, clasificación del Gran Premio de Turquía en Estambul. Carlos Sainz saldrá último después de efectuar cambios en el motor de su Ferrari. Haga lo que haga en esta sesión sabatina. Y en golf, se prevé un lleno total en el Club de Campo Villa de Madrid, en la tercera y penúltima jornada del Abierto de España. Y donde el gran atractivo, el actual número uno del mundo, el español John Ramm, parte a un solo golpe del liderato. Gracias Héctor. Y antes de irnos, una propuesta que nos deja Daniel de la Fuente y que nos acerca otra forma, otra forma de mirar la obra de Goya. Como dice la directora de Ingoia, Yolanda Vergareche. Es muy difícil explicar en qué consiste. Entonces, si os parece, bajamos a la sala. Bajamos a la sala. Y nos encontramos con un recorrido visual de la vida y obra de Goya, un eje cronológico de pinturas y acontecimientos históricos. Y de repente, ya no hay texto que leer, solo cuadros excepcionales que contemplar, casi doscientos, en pantallas de cine, al detalle, proyectados por doquier. Descubriendo cada trazo, cada pincelada, cada matiz donde quedó reflejada su maestría. Y que suele escapar a nuestros ojos en circunstancias normales. Las pinturas nos envuelven y una banda sonora de dieciocho piezas musicales nos acompaña. Albéniz, Falla, Granados, Boquerini. En esta experiencia emocional, los cuadros cobran vida. Los gatos maúllan, los pájaros revolotean, la noche se confunde con el día. Nosotros estamos aquí para enamorar y para poner una lupa en la pintura de Goya. Arte y tecnología acerca al público de todas las edades al talento del genial pintor. Gracias, Daniel Ingoia, en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Llegamos a las 9 de la mañana. Hoy recuerden que las temperaturas van a estar prácticamente sin grandes cambios. Que las máximas van a rondar los 25 grados. 13 es lo que marca esta hora en el centro de la capital. A vivir, que son dos días. A vivir, que son dos días.